Agradezco a la doctora Carolina Bárcenas que nos reciba esta llamada. Doctora, muy buenas noches. Hola, Sergio, buenas noches. Oiga, pues solo para preguntarle, pareciera que la edad de 18 a 29, a 30, 35, 40 años, pues se ha vuelto la más vulnerable al tema del coronavirus. Usted acaba de escuchar desafortunadamente la lamentable muerte de esta jovencita nigropetense. Así como ella, pues caramba, hay muchos casos. Caray, se están aumentando muchísimo los casos de jóvenes. Como platicábamos el 12 de julio que estuve contigo en el noticiero, en estas últimas dos semanas han aumentado mucho, mucho los casos. Prácticamente no he tenido pacientes mayores de 50 años. Casi todos son jóvenes y se están complicando muy rápido con la nueva cepa. Ahorita estaba escuchando la historia de esta pacientita pobrecita, 22 años, una niña todavía, y es lo que estamos viendo cada vez más frecuente. ¿Y qué porcentajes? Además, se están complicando más rápido a lo que estábamos acostumbrados. Doctora, dígame, ¿en qué porcentajes está recibiendo usted a pacientes de estas edades jóvenes? Mira, del 100% de la consulta, te puedo decir que el 80% de la consulta que hemos tenido las últimas dos semanas son menores de 40 años. ¿Por qué? Principalmente porque es la gente que ahorita sale a trabajar. Los jóvenes, 18, 20 años, ahorita no tienen miedo, como platicábamos en la entrevista pasada. Nos quedamos acostumbrados a que era una enfermedad que atacaba a la gente mayor, a los abuelitos. Y estas personas jóvenes andan en los antros, piensan que a ellos no les va a pasar nada, que a lo mejor se van a contagiar y van a cursar asintomáticos, pero ya no es así. Hay dos factores. Una, la gente mayor ya está vacunada, por lo cual ya tiene sus dos dosis, ya tiene más inmunidad y ahorita no es tanto el problema. Y la gente joven apenas van a vacunar a los de 20 a 30 años. Los que son de 30 a 40 llevan apenas una dosis y llevan dos semanas, todavía no tienen una protección. Entonces ahorita el virus se mueve más en esos grupos de edad. Pero también hay que tomar en cuenta que no es el mismo virus que estaba circulando el año pasado o todavía hasta hace un mes, que ya era muy predecible. Ahorita tenemos una cepa más agresiva, que es 60 veces más contagiosa y estamos viendo brotes familiares completos. Entonces todo eso influye. Doctora, la vez pasada nos comentaba que los pacientes desafortunadamente no reaccionaban igual a los tratamientos del año pasado. Es decir, ¿en qué se modificó esta cepa? Aparte de que no reaccionan, igual están un poquito más agresivos los síntomas, se complican muy rápido. Por ejemplo, les mandé unas imágenes, no sé si te las hicieron llegar, de un paciente que nos puede comentar en este caso, 36 años. El paciente regresa de Mazatlán. Ese es otro tema, también ahorita las vacaciones. Y el paciente se hace la PCR el día 3 porque tuvieron contacto con un paciente positivo y sale positivo. Prácticamente los primeros días cursó asintomático. Antes, Sergio, lo que veíamos era que la primera semana empezaban con síntomas y por lo general los que se complicaban lo hacían a la semana. Teníamos tiempo para actuar, teníamos tiempo para movernos. Este paciente prácticamente cursa asintomáticos, su esposa también. Ella empieza con síntomas, si mal no recuerdo, el viernes 8, ya con tos. Para el domingo 11 voy a revisarla, revalorarla y a ponerle oxígeno a ella. Ese día el esposo baja, 36 años, baja a abrirme, subimos las escaleras y yo noto que se agita mucho. Lo reviso, la saturación le bajó 82 y 10 minutos después ya estaba en 97, pero esa agitación ya no me gustó. Pero platicando con ellos me dice que apenas un día antes estaba empezando la tos. Le empezamos tratamiento. La primera radiografía que te mandé, no sé si la estás proyectando. Sí, la estamos pasando al aire. Perfecto. Esta radiografía es del día 12. Teníamos un día de tratamiento y ya traía una neumonía. Y la segunda radiografía, Sergio, es del día 14. Dos días después. Dos días después. Entonces, si nos fijamos, a pesar del tratamiento, el paciente se complicó de una manera agarmante, muy rápido. Para el día, la primera radiografía, lunes en la noche, miércoles en la noche lo tenemos que mandar al hospital. Se le toma esa segunda placa, lo intuban y el paciente fallece lamentablemente el 24 de julio. Estuvo 10 días intubados. Doctora, quiero abordar este tema. Me interesa mucho el tema, por el tema de los jóvenes. A ver, ¿qué representa para un joven acudir a un antro? Que parece una cámara de gases. Acabamos de pasar hace unos instantes la clausura del Bar Roby y se tomó un video y parece una cámara de gases. ¿Qué peligro representa que yo vaya ahí a infectarme a un antro de ese tipo? Explíquenos un poquito. Son espacios cerrados, son espacios hacinados, no hay mucha gente, estamos sin la distancia. Obviamente no van a tener cubrebocas porque en un antro están tomando, están consumiendo. Entonces, esta es una sentencia de, si hay una persona ahí positiva, van a seguir contagiados todos. Además, con la nueva cepa que es mucho más contagiosa, es algo muy, muy peligroso. ¿Recomiendo usted abstenerse? Claro, claro. Ya no ir a lugares conglomerados, ya no ir a lugares cerrados. El hecho de que sean jóvenes no quiere decir que no va a pasar nada. Ahorita la gente que está muriendo es gente joven. Este pacificito, 36 años, dejando a su esposa, dejando a los niños. Tengo otro paciente también que di esta semana de 30 años. Me pide la consulta estando en el día 8 de evolución. Los primeros síntomas, leves, leves, ya tenía un tratamiento previo sintomático. Un día antes de que me contactara tuvo fiebre, por eso me llama. Lo consulto, le modifico tratamiento. Todavía ni siquiera surtía la receta cuando se complica y baja saturación a 70. No alcanzó a llevar mi tratamiento, ya ahorita está hospitalizado. Gracias a Dios va estable y no está intubado. Pero estamos hablando de que la severidad es mucho mayor y los jóvenes no están exentos de perder la vida. Ya no nada más te digo de contagiarse, de perder la vida. Otra cosa es que estamos viendo cada vez más afectación a niños. En Monterrey ya hay muchos casos de niños que tienen asistencia ventilatoria, que están con oxígeno y eso tampoco lo veíamos antes. Entonces, esto es nuevo con la nueva cepa que está circulando. Doctora, Monterrey está que arde. ¿Usted recomienda que no vayamos a Monterrey ya para finalizar? Definitivamente. Monterrey está en una zona ahorita muy, 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 como tú dices, que arde. Y nosotros estamos en camino a eso. Espérame dos semanas y vamos a estar como Monterrey. ¿Tanto así? O peor. Sí, sí, sí. Caramba. Bueno, ¿algo más que nos quiera compartir, doctora? Que se cuiden muchísimo, que consulten de manera oportuna y sobre todo que ante los síntomas no se confíen a que es una gripa. Ahorita estamos viendo que de tener síntomas gripales, para ellos ya pueden estar con necesidad de oxígeno. Es muy rápido la complicación. Entonces, al primer síntoma, luego lo consultar. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Aprecio mucho que nos reciba esta llamada. Para seguirle. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.